No tenemos ni amores ni deudas Y en pocas palabras lo tengo a romper Más allá de la cuadra que sigue Tengo una ventana que está en este gran amor Una vida que sufre y suspira Y aquí entre sus frutas te doy un olor sin cañón Y aquí entre sus frutas te doy un olor sin cañón Y aquí entre sus frutas te doy un olor sin cañón Y aquí entre sus frutas te doy un olor sin cañón Y aquí entre sus frutas te doy un olor sin cañón Quiero que traía mis bonitas canciones Ahora canto de amor para aquellas y antiténticos En puras canciones Más allá de la cuadra que prendas la luz Y hasta que te desví que voy a mirar Tengo amores mejores que tú Y que nunca me aparten de la vida Y aquí entre sus frutas te doy un olor sin cañón